Llamado a nuestra base central, con el patrullaje integrado de la comisaría Huaraz, acudimos pues al centro poblado de Huanchac a ver que había, nos habían informado que había un OPSIS. Al llegar al lugar nos vimos con la sorpresa de que dentro de un domicilio había una menor de 16 años aproximadamente que había tomado una decisión fatal colgándose de una madera. Bueno, hemos tratado de ver si estaba todavía con vida, pero lastimosamente ya no. Bueno, hemos procedido a informar a las autoridades pertinentes y el traslado, el apoyo de traslado hasta acá, hasta la muerte. Sí, es un poco alejado el domicilio también y nos indican que son huérfanos, no tienen papá, son cuatro hermanos. No, no se entiende todavía, la mamá no entiende cómo ha sido, no se explica cómo ha tomado esa decisión su menor hija.